En medio de una gran expectación tenía lugar este jueves la reinauguración del monumento a la Virgen del Rocío del Paseo Juan de Dios Soto de Gines, una vez culminado el minucioso proceso de restauración de la imagen de cerámica llevado a cabo en los últimos meses por parte de la Escuela de Artes y Artesanías de Andalucía de la Arrobia de Gelbes, atendiendo a una petición en este sentido por parte del Ayuntamiento. El acto, que tuvo lugar en una ermita de Santa Rosalía completamente llena para la ocasión, comenzó con la intervención del profesor Juan José Lupión, encargado de la restauración junto a su alumnado de la escuela. Acompañado de una serie de proyecciones, Lupión fue desgranando todos los detalles del proceso de restauración, desde la retirada de la imagen hasta el estudio, el diagnóstico y el tratamiento posterior. El profesor explicó además cómo se ha tenido que actuar eliminando las muchas fisuras y grietas existentes, además de la adhesión y reposición de un buen número de piezas, en especial de la corona, la aureola, la ráfaga y la media luna. A continuación, el director de la Escuela de la Arrobia, Juan Manuel Anguas, destacó la importante labor que se realiza desde esta institución perteneciente a la Junta de Andalucía, haciendo hincapié en la calidad artística de la imagen y en su gran sentido devocional. El hermano mayor de la hermandad del Rocío, José María Villadiego, agradeció a la Escuela de la Arrobia el esmero y la dedicación en el trabajo, destacando especialmente la implicación del Ayuntamiento y del Alcalde en este proyecto. El párroco de Gines, Juan María Cotán, se refirió al papel de la Virgen como madre de todos los cristianos, refiriéndose a ella como motivo de nuestra alegría. Por último, el alcalde de Gines, Manuel Camino, agradeció su participación a todas las personas que han colaborado para que la restauración de la Virgen sea una gran realidad, señalando que no podía haber otro momento mejor para la vuelta de la imagen, justo en las vísperas de la Romeria de Pentecostés. A continuación, todos los presentes se trasladaron hasta el Paseo Juan de Dios Soto, donde tuvo lugar el acto de reinauguración del monumento, bajo los zones de los alumnos del curso de tamboril de la Escuela Municipal de Música y Danza de Gines. Con la participación de varios antiguos hermanos mayores de la hermandad, además del alcalde y varios miembros del equipo de gobierno, y en medio de grandes aplausos se descubría en la imagen de la Virgen, que 35 años después de su inauguración, en 1978, vuelve a lucir en el barrio en todo su esplendor, el mismo que le ha convertido en este tiempo en símbolo de la devoción rociera de Gines los 365 días del año. Música Música